¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hélaz! 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 Si tu le dejais, te lo dejais de ir a un lugar donde tu le juregué. ¿Qué te dises? ¿Qué es lo que tu investiras en la raga? ¡Esto es un paru! ¡Hélaz! No es mi mamá que tu le dors de la gente que no lo dejó. Si tu le dors, tu sabes que la Sambu-Songour-Guey es un hombre de las cosas. Si tu le dors de la gente, tu n'as pas le dors de la gente. No es así, no es así. No es así. Si tu le dors bien, tu le dors bien. Tu le dors bien. Tu le dors bien. La Sambu-Songour-Guey, tu le dors bien. Todos ellos se han eliminado. Si yo y a alguien que me hacía, me hacía que esto iba a trabido a su casa. Estás contenta que me diga. No, 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 no. ¿Cuál es la razón más difícil de hacer eso? Pero yo quiero saber. Vamos a ir y. Me prensa que ellos lo hacen. Porque tú ves... Élaz... Yo no llené nada. Si tú me hacía, me hacía bien. ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué te ves? ¡No! ¡No! No, ¿qué es la gente que te gusta de la calle? ¿Qué te gusta de la calle? ¡No, no! Si te gusta de la calle, te pones la pésar. No hay problema, pero en dicho que lo que digo es el sucaso que yo soy yo es más que yo. Tu la des etmeks y estás escuchando. No te cuido. No lo que no te cuido, tu te cuido la cárcel de por un tribunal. No te cuido tu pero yo a tocado la sanidad. No te cuido tu y esté bien. No te cuido tu va, no te cuido. Qu'y le quito. Chico tiempo. No te cuides tantoете. He ya lo sabes, te cuides que te cuides y más. Y tú?! Te cuides que te cuides. ¿Vale? La muerta monumental es así que con la maquillote, soy de la mierda de la carne y un choc de carne. Si tu le harrría, tú le harrera le par there. Ariadna, no me cuides ni siquiera el choc de carne. Dile que yo es mi choc? ¿Cuál es el salón? ¿Cuál es el salón? ¿Cuál es el salón? No es así. No es así. ¿Dónde voy a que yo tengo eso? No es así. Si tú miras el salón, tú no tienes que hacer nada. No tienes que ver la madre. Si tú no tienes que ver la madre. No tienes que ver la madre. ¡Gracias! Te puedes ver. Si te pones bien, Si tu te preocupes, tu te preocupes. Tu te preocupes como si tu te preocupes. Si tu te preocupes, tu te preocupes. ¿Dónde tu te preocupes? Yo soy el Sénégal de Ndiaye, representante de HLM. Tu te preocupes de la farmacia. Tu te preocupes, tu te preocupes. ¿Dónde tu te preocupes? ¿Dónde tu te preocupes? No lo sé. Tu te preocupes, tu te preocupes, tu te preocupes. C'est tu, tu te preocupes. Mesux chers mères et me confèrent. Ce n'est pas ma mère qui tient trop de malgr budgeting. Une tante douleur. TantRA, regarde. Maman, perdure. C'est pourquoi je t'ai fait engager la sangre. ¡Suscríbete! 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 ¡Aguanta un poco más fácil! Completamente eso! ¡Suscríbete para que se venga! Pero en cambio, tengo una diferencia. ¡Suscríbete para que se venga! ¡Suscríbete a pod, no te voy a un poco más fácil de ver. ¡Suscríbete a pod. ¡Suscríbete a este mal! ¡Pero te enviaste! ¡Suscríbete a tuyos de la cara! ¡Suscríbete a tuyos! ¡No me importa! ¡Suscríbete a tuyo! ¡No te quede la promocion! ¡Gallame la pétal! ¿Cuál es tuyos? 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 Tu es tuyos. Es agresivo. Mami, este es un malo indio. Es una púdra. Porque es una canapa. No es una pitura. No es una timpita. Y si tú lo haces, no es una grasa. No es una grasa. No es una grasa, no es una púdra. No es una púdra. Mi hija no tiene que mantener la púdra. No es una persona. Mi hija no tiene que mantener la púdra. Mi hija no tiene que mantener la púdra. De 0 a 67 años. Cuando te púdra en tuyos. No me hagas en tuyos, mi hija. Ellos y están todos. Pero esto es para que te vayas. Y para que te vayas. Tú eres así. Tú eres una grasa. Tienes que te vayas. Tienes que te vayas. Tienes que te vayas. Y si te vayas, te vayas. ¿Cuál es esto? Tienes que te vayas. A la púdra, me llame tuyos. Te vayas a la púdra. Tienes que te vayas. Tienes que te vayas. Tienes que te vayas, tu me vas la púdra. Tu sais que ce sont des cas. On va prendre des cas de la púdra. On va faire des situations et les gens ne vayas pas. On va prendre une púdra. Tienes que te vayas. En el trabajo de dos de dos de dos, en el colegio... 9500! ¡Hey, no quiero ser 9500! ¡Sí, no quiero que se sienta! Tu me la potejas de ti. No lo potejas de ti. No lo potejas de ti. No lo potejas de ti. Si, yo me la potejas de ti. La chale es des amiguos para no saber lo que le da. ¿Cómo? It's a la fiesta de los que se sienta. ¡Sí, no lo potejas de las que se sienta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes lo que me dice? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós! ¿ hackediste ahora? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo más? ¡V course! ¡Se lo saberá de todos! Hola. ¡Aваí es en liked! ¡No me conflego con viu! ¡Suscríbete y azt Może! ¡Nos pésodos! ¿Cómo te vayas a saber de lo que te puse? Si te puse, cuando te vayas a un poco de la gente, te vayas a otro. Porque cuando te vayas a un niño, tú me vayas a la verdad. Te vayas a la verdad. Cuando te vayas, me llame un poco de la vida. No te puedo dar nada. No te puse. Tu es sentimental. Y si tú estás pensando en tuyos de mi vida, tienes un gran beso. Vite la mano te diras que me tienes un gran beso en tuyos. No mire, no mire. Si usted sabe que si usted lo suena, no se sabe. Si usted le sabe a llame, le leonor a de la guerra. Cuando se hace el salón, se le dure la guerra. No te preocupes. Si no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Te quiero decir. Tu entendes bien bien et sabes que te vas. Mami, ¿qué es lo que te cuido? Te lo cuido. Tu es un alcohol, no te cuido. No te cuido. ¿Quieres que te cuido? Te lo cuido porque te cuido. ¡Cállamos! Si tu leves a un sac, tu leves a un sac intercontinental. ¿Quién es? Adiabat, ¿est-ce que tu me escuchas? Tu es un sac. Tu sabes que tu leves a un sac. Tu leves a un sac. Tu leves a un hijo de la madre. No te vayas. Tu leves a un sac. Tu leves a un sac. Qu'est ce que tu leves a? Tu leves a un sac de 9500. Tu leves a un sac de 9500. ¿De qué ueis lo tienes? No. Venga, venga. ¡Esto es un poco más grande! ¡No! Ve a la rarilla. ¡No! Venga la rarilla. Tranquilo a la niña. ¡No me ha confiado le herno de Farid! ¡No, no me no es nada más! No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Te preocupes. ¿Qué es eso? No te preocupes. No te preocupes de la verdad. No te preocupes de la mujer ni se sabe que la mujer te ha visto con 300 mil euros. Si tu n'es nada más, no te vayas. ¿Por qué? No, me preocupes que tú te hablas de 300 000 euros. No, no me preocupes. Yo me cuida mucho más con lo que yo te cuido. Cuando tu me cuido mucho más que yo te quiero. Y me cuida mucho más que tú me cuido. Para que tú me cuido más de 300 000 euros. No hay ningún problema. No! No, no. No, no. Si tú no tienes nada de la casa, no te puedo dejar el barrio. No, no te vas a dejar el barrio. Tu es el barrio. ¿Qué es lo que se sabe? Si tu as un chocalato, ¿qué te hace? No, no. No, mamá, no. ¿Tienes 300 000? ¿Aquí? Si tu me as un choc, tu te as un choc. ¿Aquí? Tu es una buena. ¿Qué te ha hecho con el monique? ¿Quién 300 000? ¿Quién 300 000? ¿Quién es el problema? No, no, mi madre se ha fiebre. ¿Cómo se ha fiebre? C'est un hipotech coroestorel. ¿Hipotech coroestorel? ¿Qué es Fiebre? ¿Por qué no se ha fiebre en casa? Si se ha fiebre en casa, se ha fiebre en casa. Ahora, cuando se ha fiebre, se ha fiebre. Si se ha fiebre, no te has fiebre. Si te hablas bien, tu vas aiguë. Si tu te dises de la cara, tu vas aiguë. Tu te as pensé bien. De hecho, el jefe de no me rende. Me hacía un poco más grande. Aún lo que yo me he visto, lo que me he hecho, me haría la verdad. No, pero no, 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 no. No, pero no, no, no. No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es la persona? ¿Qué es eso? La chale es ella misma. ¿Qué es eso? ¿Qué te parece? Me cuide mucho. No puedo decir que nadie me puede decir que me invierta. Pero... Como te dice esto... Te escucharé bien. Me traeré a mi culpa. Gracias. No, porque ellos... Pero para mí... Ellos han hecho la fuerza. Pero para mí... El hombre... El hombre es mi culpa. Si te cuide mucho, tu sabes que tu te cuides... Lo que dice que sucede 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 es un hombre. Tu no quieres que la quale. Si tu le dors de la madre, tu te dises que tu le dors. Yo no te diré Aladji, pero yo solo que tu le dors. Tu sabes que yo le dors de la madre? Mme Khalis, tu le dors de la madre? Yo, tu lo entiendes? Yo te amo. Yo te amo. Aladji, tu te as mal? ¿Qué es eso? El niño es lo que se ha llevando. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ok, ok. Pétale, je vais venir ou là-bas. Aline Baye, je vais te faire attention. Je vais te faire attention à mon fils. Je vais te faire attention à mon fils. Mais fais attention. Aline Baye, je vais te faire attention à la maison. Ne le ferai pas. Laissez-moi te dire, ça n'a pas de mal. Mais ne visez pas à te insister. Oui, d'accord. Ok, no hay problema, yo iré. ¿Dónde está? En el barrio? Ok, a todo el momento. ¿De acuerdo que te vayas? Si tu vayas, yo iré. Ok, a todo el momento. ¿Pues penses que ella va venir? Ok, super. Je suis toujours là. Ok, c'est bon. Merci, bisous. Allo? Mamito, je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Où est-il? En restaurant le grain de salle. Je vais y aller. Ok, maintenant. Merci ma puce. Ok. Ok. ¿Qué va? ¿Tú vas bien? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué va bien? ¿Por qué tú eres defensiva? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo a dos de dos de dos de dos. No me llamo. No me llamo cuando te parles. Si te llamo. Pero lo que me gusta no me gusta. En realidad, es solo para decir algo. Lo que te ha visto es no lo que te penses. Aïra es una coisina que me dijo que no me iba bien. Ella me propuso de salir para cambiar de aire. C'est juste ça... Malheureusement tu nous as vus et tu n'as même pas eu le temps de me... Tu n'as même pas eu le temps de t'expliquer... Tu vas y aller y aller y aller y aller y aller... Mais ce n'est pas comme ça... Si tu as des problèmes tu as fait... Si tu me cites un teléfono... Si tu me cites un teléfono... Tu trouves ça normal... Ok... Tu as raison... Tu vois la situation que l'on entendait comme ça... Je n'ai pas mal... Tu as laissé plein de choses pour toi... Tu as laissé plein de choses pour moi... Donc tu sais qu'il y a plus de choses à dépasser... Tu comprends ce que je te dis... Tu me dis que je me dis que je me dis que c'est un teléfono... Et puis qu'on reprenne notre relation vraiment normalement... Comme on avait prévu... Tu vois... Et puis il y a une chose... Ce que j'ai fait c'est que j'ai ramené ça... Mais c'est bon... Tu ne veux pas le prendre... S'il te plait arrête... Donne-moi ton rapport... Allez... Vas-y s'il te plait... Je te dis qu'on va parler... Tu vois... Tu n'as pas dit qu'il n'y a pas... Tu crois qu'on est fatigué... Et j'ai amené aussi... Ça aussi... C'est quoi ça... Et pourquoi... C'est pour le mariage... Ah bon... T'as vu... Pour te dire que moi je te prends au sérieux... C'est pour fort... Merci... T'as vu... Je n'ai pas vu... Mais tu es là... Ah... Comment vas-y ? Comment vas-y ? C'est bien... C'est bien... Et bien vas-y... Tu es ici... Tu es ici... Tu es là... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que dio? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos!